Vamos con el hombre gol del partido, con el hombre que ha dejado los tres puntos en casa en Samamés, Raúl García. Muy buenas noches y enhorabuena por la victoria y por los tres puntos. Un partido de mucho trabajo. Sí, sabemos que siempre los partidos con bala en casa son duros, son complicados y al final podemos sacar tres puntos, que es lo que nos vale para seguir ahí. El míster decía ayer en rueda de prensa 58-60 puntos para la Europa League, con tres más, con 41, más cerquita el objetivo. Bueno, el equipo tiene la mentalidad de ganar cada día, al final veremos dónde queda esa marca para meternos en Europa y lo importante es que, como digo, el equipo quiere ganar, viene aquí, sabe que viene de un partido en el que si tiene la cosa y no se puede puntuar y demuestra que quiere estar ahí. Con esta nueva victoria son ya 13 partidos imbatidos en casa, a pensar en el derbi frente a la Real. No hay más, no hay más, descansar, recuperar, viene un partido bonito, un partido en el que vamos a ir a ganar y bueno, con las ganas de que llegue ya. Raúl García, enhorabuena y muchísimas gracias.